Mi público, amado, mi público, querido, mi público. Vea, hombre, en Brasil dirían que ahí viene la ardilla, porque pega con la rodilla, ¿no? Pero acá decimos que viene el virtuoso porque es un calidoso y talentoso. ¿Oíste cómo me veo yo con esto? ¡Ah, qué ranquera! Me parezco como un espíritu aquí. ¡Uh! Viene un calidoso, orgullo de Colosvia, que ha dejado el nombre muy en alto de este país. ¡Recibamos al calidoso Camilo Zúñiga! ¡Eso, pasión! ¡Eso! ¡Aplausos! Hoy aquí, hermano, vestido, porque estamos apoyando a la Selección Colombia, así me extiende. Siempre alborotados con nuestra tricolor, ¿o no? ¡Sí! Muchas gracias, parcero. ¿Cómo te gusta que te diga Camislo, Cami? No, Camilo. Zúñiga, un policía. Ah, sí, sí, Zúñiga, es como un policía, sí, sí. ¡Zúñiga! ¡Requíseme a este! ¡Hombre, Casmilo! ¡Chigorodó Antioquia! De la Aruba Antioquia, perdón, de Uraba. ¿A cuánto queda Chigorodó de Medellín? Para que la gente se haga una idea. No, por allá cinco horas más o menos en carretera. No, antes era... Cuando yo llegué a Medellín, como a dieciséis horas más o menos. ¿Sí es que se venían a pie o qué? No, sino que la vida estaba mala. Ahorita yo la... Ah, la arreglada, la pusieron sollada. ¿Y cuánto queda? Como a cinco horas más o menos. Ah, bien, bien. No, entonces era lejito, era lejito. Eso es en el gran Uraba Antioquia. ¿Cómo se dice a la gente que es de Chigorodó? Chigorodoseña. Chigorodoseña. Eso es una buena palabra, Caíto. Chigorodoseña. Usted dice la O y ya ganó, pero ya que hay que ir a la O. ¿Vos empezaste jugando en qué? En el tierrero, en la calle. ¿En la calle o en la suñiguita de donde jugabas vos? No, yo jugaba era fútbol sala. ¿Fútbol sala? Sí, microfútbol, que llamábamos en ese tiempo. Y jugaba intercolegiado, interclase. Y fútbol no jugaba. Empecé a jugar fútbol como a los doce años. Porque mi papá me dijo, no, no voy más microfútbol por el tema de las rodillas. Y ya después me llevaron para el ponifútbol en Medellín. Y ya desde ahí, a los trece, catorce años, probé nacional y me dejaron. A ver, eso está bien. Imagínate que yo, por ejemplo, yo tuve una carrera así como la de él. Yo empecé en las calles también, de chupame este penco. Pero había tantos juegos que jugábamos fútbol y golf al mismo tiempo. A uno le valía lo primero que hiciera, o yo en uno, o golf. Pero en ese primero vos jugabas de qué? O sea, uno siempre de lateral, de defensa, ¿no? No, yo era delante de diez. Ah, sí. Me gustaba, era puro espacio reducido. Hacer gol, hacer gol. Y ya después cuando llego a nacional, el pro de Juan José Peláez me colocaba de lateral. ¿Qué tío Juan José? Yo ese muchacho, ese muchacho. Juan José Peláez que habla como un tío de uno, pues por ahí. Ese muchacho tiene que salir adelante. Lo que pasa es que seleccionó Rubén Busto y el Quincalle. Y no tenían lateral. Y yo jugaba de diez y de extremo. Entonces Juan José dijo, no, vamos a colocarlo ahí, vamos a ensayarlo. Y me ensayó en un partido y ya me les quedé ahí. ¿Ya usted dijo, ah, aquí fue? No, ahí fue. Ya cuando se recuperaron los otros, ya... Pero digamos que uno en el fútbol, ¿cierto? Usted va y dice, ah, no, es que usted juega. Juega en este lado. Uno no pone repulsa. Ay, no fue el profe, ¿cómo vamos a poner ahí? Pues no, viendo que yo soy el diez, suerte mía, zapichurria. No, no, humildad, humildad. No, de pronto en el colegio, pero ya uno... Sabiendo de que esa era la oportunidad de uno mostrase, yo que le voy a decir que no. Toda la semana empecé a trabajar lo que era la parte defensiva. Y ya después en el partido ya... Me salieron las cosas bien. Por eso, y ya después de ese partido usted dijo... Yo tenía que aprovechar la oportunidad. Yo no le iba a decir que no. Así nunca... Yo nunca había jugado ahí. Pero yo cuando pasaba la mitad de la cancha, yo ya me acordaba de que yo era un volante diez. O sea, para atrás pasaba la mitad de la cancha, ¿verdad? Que yo soy diez. Y eso, eso... Eso sirvió, claro, para la defensiva. Me ayudó mucho, claro, porque yo desde atrás sacaba el equipo jugando, oye. Sí, porque eso es muy importante. Cuando uno saca el equipo jugando mal, es donde uno como hincha grita... Esto sí es mucho paquete, hombre. No, es verdad, es verdad. Porque... Vale, voy a dar este dato del fútbol. Voy a dar este dato del fútbol como Juan José Peláez. El fútbol es los que... La defensa es los que salen con claridad. Defensa, bueno, que sale... Claro, tiene diez para pasarle. ¿Cierto? No es como el delantero allá que no se puede devolver. En cambio, el defensa tiene claridad. Entonces, cuando uno maneja la estructura del fútbol, muchacho, mientras yo me toco este peluche. Vea, uno tiene que organizar eso. Él jugaba de lateral. Yo jugaba por los laditos. Miren la diferencia. ¿Cierto? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo también jugué en Atlético Chupabeste Penco. Eso, vea. Ah, no, venga, yo hago la mímica y usted lo hace. ¿Viste lo hace mejor que yo? No, 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 no. Llegaste a Nacional y ahí te campeón. Hombre, aplauso. ¿Cuántas veces campeón con el verde, pues? Tres veces. Tres veces. En el 2005 y un bicampeonato. En el 2007. Ahí estaban Aristi, ¿no? En ese bicampeonato estaba Aristi. Aristi estaba en el 2005, sí. Sí, sí, con Quintavani. Con Quintavani. Sí, es que con Quintavani, Quintavani que es un técnico del fútbol. Sí, sí, sí. ¿A qué le voy a explicar? ¿Qué edad que eres? Es que estamos dando la escatera a ustedes. Caspeón. Y entonces, y con el Sachi también quedaste. Caspeón, ve. Sí. Aquí tengo seis andantes de Italia, pero yo quería el calcio. Pero para los que no saben, italiano, le dije, te fuiste para Italia a jugar fútbol. En Nápoles, en el calcio, en Siena, en Bologna. ¿Cierto? Pero te lo dije, güey. Muy rápido, pero sí, güey, todo eso. Es que sí, sí, sí. Allá jugaste en Italia, llegaste y ¿qué? ¿Cómo es ese trayecto? Llegar a uno todo perdido, tan, vos de chingorodome, allí en Italia. Yo iba para... Nosotros cuando terminamos la Copa de Libertadores en el 2008 con Nacional, jugamos contra Sao Pablo en Brasil. Y el técnico y el presidente de Sao Pablo decían, no, vos es brasileño, vos no es colombiano. Usted es brasileño, usted no es colombiano. Le voy traduciendo yo. Ellos le decían, no, yo soy de chingorodome. No, yo soy de... Ah, no, ahí sí es español. Y entonces ellos decían, no, que volviera a Colombia y en dos semanas que ellos me iban a comprar. ¡Un contratillo aquí! Yo debía hablar en Comarulanda con el presidente. Entonces todo se dio y en dos semanas yo ya iba a viajar y faltaba un documento por firmar o un documento que ellos tenían que enviar y se demoraron esa noche. ¡Ah! De Moriño. Y esa noche me llegó una propuesta de Italia. ¡Ah, sí! Italia mató... No, pero el sueño mío siempre fue Europa. Aunque en Brasil el salario era mejor, las condiciones eran mejores, pero yo dije, no, yo me voy para Europa y me voy para el Siena, un equipo de media tabla que peleaba, digamos, para mantener la categoría. Pero yo iba con mi sueño de que iba a jugar apenas ahí un año y de ahí iba para un equipo grande. Claro, apostaban Siena, para los que no saben, incluso la apuesta de apostaban Siena a uno a que él perdía y tal. Pero este man llegó allá, ¿cierto? Y ahí fue evolucionando. No, jugué un año en Siena y de ahí pasé a Nápoles. ¡Nápoles! Espectacular, esa ciudad bonita, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta. Sí. Yo lo más cerquita que he estado en Nápoles es una vez que se atropello a un hipopótamo en Puerto Triunfo. En la hacienda de Nápoles casi cae. Ahí lo levanto, hermano. Pero, pero, vení, vos llegas allá y que la gente que está viendo esto son pelados, que están apenas por progres, pues, como diciendo, y las expectativas. Eso no es fácil llegar ahí, la adaptación y el idioma y tal. Es difícil porque lo mismo cuando llegué de Chigoró a Medellín también me dio muy duro al inicio. Uno extrañando a su barrio, sus amigos, todo, su familia. Pero cuando llego a Siena, también igual, tres, cuatro meses triste, pero bueno, con los sueños intactos, con la meta intacta y con el deseo siempre de salir adelante. ¿Ustedes ya llegan allá y empiezan a aprender italiano y toda la vaina? Sí, no, empieza uno... Yo, pues, no lo estudié. Yo estuve con los compañeros y aprendí ahí. Igual el idioma de fútbol es uno solo, que es el balón. Ya uno, poco a poco, le van explicando el tema de la táctica y todo. Yo hacía lo que hacía en Nacional con el balón. Que cuando yo llego a Siena, el entrenador no me coloca porque dice, es que yo pedí un lateral, no un volante 10. Y usted dijo, pero hable con Juan José. Que él me puso a mí de lateral, hombre. Escúcheme, escúcheme. No, qué pichurri. Pichurri es, en italiano es, que no me entiende, no me... Le subo pichurri. No, es que como él sabe italiano, él entiende los chistes que se llama él en italiano. Entonces dice el entrenador, no, yo quería un lateral, no un volante 10. Y me sentó, pues, no me colocó en tres meses. Pasó lo que pasó en Nacional, se lesionaron el lateral, el central que colocaba el lateral. Se lesionaron y en tres meses me colocó contra el Inter de Milán, allá en Milán. Y me vuelo más de bien, pasé gol, todo, y ya ahí me quedé. Y en seis meses me vendí para Nápoles. Vení, vos tenés ahora una fundación para preparar futbolistas. ¿Qué les enseñan? Que no respondan siempre que la gloria es de Dios, que no digan siempre, y por ahí el profe los tres puntos. ¿Qué le enseñan vos en esa fundación? Yo tengo una fundación deportiva, la fundación deportiva Camilo Zúñiga. Ya nosotros vamos para 16 años con la fundación. Cuando yo debuté, yo siempre le decía a mi papá, le decía a mi papá, bueno, apenas debuté, creamos una fundación deportiva. Hijo, debuta, debuta. Para que los jóvenes también cumplan sus sueños, como los cumplí yo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos casa, casa club, así como Nacional Medio. Estoy en Medellín y tenemos una señora que les cocina, le hace el tema del aseo. Y los jóvenes estudian, entrenan y están ahí habitando. Le damos hospedaje, estudio. Y para que cumplan sus sueños, que la idea de nosotros siempre es mandar jugadores a varios equipos. La mayoría de los jóvenes vienen de partes violentas, vienen jóvenes. Yo la tengo en Castilla, ahí en Pedregal. Sí, sí, sí. Un barrio popular. Y siempre fue con el fin de que saca toda esa juventud que está en la esquina, que están por ahí en Malos Pasos. Casi hicimos con Milton nosotros también. De que vieran de que si yo cumplí el sueño, ellos también podrían hacerlo, que los sueños sí se cumplen. Entonces, la idea siempre de la fundación y siempre trabajamos es para formar personas. Eso es verdad, formar personas. Vea, nosotros, yo con una fundación, pues un parcero mío que andaba en Malos Pasos y ya pues para jugar fútbol tampoco es yo, porque los pasos de él era que era cojo, ¿sí me entiendes? Él era... y al quitarle uno la nevera a una mamá en Urabá, es como quitarle el wifi a una modelo webcam, pues. O sea, uno en Urabá sin nevera, eso no la necesita para sobrevivir. Le dañaste la nevera a la mamá, ¿qué pasó? Lo que pasa es que yo estaba jugando en la calle, y uno cuando llega a la calle, llega a raspar, a quitarle hielo a la nevera, porque la agua está caliente. Y entonces cogí un cuchillo para sacar un hielo y eso me botó un poco el gas, todo eso. Y ellas trabajaban en una bananera y yo dañé la bananera como a las nueve y media de la mañana y ella llegaba como a las seis, siete de la noche. Y yo desde esa hora me senté ahí afuera, espérala, no me daba ni hambre, nada, y yo asustado. ¿Frío? Claro. Porque dañó la nevera, ¿me entiendes? Y ella cuando yo la veo, yo ahí, hijo de madre. Cuando me dice... Congelado. Iwanca, ¿cómo estás? Y yo, ah, bien, morena. Y este poco de agua acá me dice... Y yo, se me dañó la nevera. ¿Cómo así que dañó la nevera? Y yo, no esquiva, sacó hielo. Y yo, no me pegué. Esa es creatividad, Camis López. No, yo, eso se iba a dar cuenta. Eso estaba botando agua por todos lados. Yo secaba, secaba y eso, bote agua. Yo le voy a decir una vez. Y le dije, y pa, y me pegaba. Yo le decía, no me pegue, que cuando yo sea profesional le doy su nevera. ¿Qué es nevera? Ni qué es... Y pa, me pegaba. Y yo como a los dos años, fue que me fui para Nacional. Llegué a las direcciones menores y Nacional me compró. Comen 10 millones. Ah, y el gerente de Nacional le dijo, ¿cuál es su despertación, hermano? Comprar una neverita. Sí, una nevera que soy debiendo una nevera, hombre. Sí, yo llevé, claro, el sueño mío era la nevera. Yo voy por la nevera. Y llegué y me compré y a mí me tocó como 800 mil pesos en ese tiempo, en el 2001. Compré una nevera así grandota y me quedaron como 70 mil pesos a mí. Y yo dije, ay, va para allá, pa' burada. Con 70 mil pesos adelante y se la dejo y todo. Cuando yo le dije, ¿ya te llegó algo allá? ¿Qué, mijo? ¿Ya te llegó? Cuando yo llore esa mujer, llore esa mujer. ¡Ay, hermoso! ¡Claro! ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar si el hijo le pagó a su madre? ¿Cómo no va a llorar si cumplió su promesa? ¿Cómo no va a llorar si estuvieron dos años sin deber? ¡Claro, maldita sea! ¿Cómo no va a llorar? No, muy cómodo. Y a ver, lo que digo es que muy falta de creatividad vos porque tuviste todas esas horas para pensar la disculpa. Yo le he dicho, mamá, se metió la guerrilla aquí. Y como no teníamos plata, la cogieron contra esa nevera, mamá. Vos no te imaginabas. Y usted se corta, usted se corta a usted mismo. Claro, además, mire, mamá, cómo me dejaron. Mire, pero no se corta pues muy superficial, si me entendés. Mamá, no, usted no sabe. Y ya yo le he dicho, ay, qué pecado a mi muchacho. Pero bueno, vamos con una sesión pasero que se llama Directo al corazón. Directo al corazón, parura. Míreme este detalle. Esta se agravia, ¿por qué va directo a tu corazón? De mi papá. ¿Sí? Ajá. ¿Y por qué es especial? ¿Porque te la dio tu papá? Sí, sí, me la dio mi papá antes de morir. ¿Y vos la lees? Sí, claro. Y la llevas pa' todas partes. ¿Qué aprendiste, qué has aprendido de la relación entre esta Biblia y tu cucho? Nosotros siempre, y yo la llevaba antes del partido, pues la colocaba ahí. Nosotros somos muy católicos, si me entienden, muy creyentes, al Señor, todo el tema. Y él me la regaló sin saber, pues, que se iba a morir, porque se murió muy joven. Y no. Muy joven yo. Oh, venga, venga, parceros. No, es que... Voy ahí por si las moscas, por si llora uno no sabe. No, ya, porque aquí estamos y agradecemos esos símbolos que le entrega uno a los padres. Entonces, yo porque no tuve papá, pues a mí no me entregó nada ese viejo pecueco. Y el registro sí me lo entregó. Pero admiro mucho a los padres que sí le entregan a sus hijos y les dan sus creencias bonitas y eso los impuso a pasar de adelante. Yo imagino que vos cuando vas a los partidos, claro, sentías la presencia de él también ahí. O sea, además de la presencia de Dios, la presencia de él. Lógico, ¿no? Y yo antes de un partido siempre hablaba con él y le decía, hoy parto tres cinturas, hoy hago tal cosa. Y terminamos de hablar y yo, sí, usted quise dos túneles, entonces era muy bacana la relación. Ah, qué bonito es usted que tuvo papá. Pero ya, ya, sin rencores. Entonces ahí está. Muchas gracias por esta donación que tú haces a... No, no, mentira, aquí se la guardamos bien. Sabíamos que esto iba directo en tu corazón. La Sagrada Biblia y un aplauso por todos los padres y esos hijos. Que no están con nosotros, pero siempre estarán. Vamos, ahora sí, a un corte. Un corte, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Juega Colombia? Ya venimos. El Desnudo Show con Caminos Única. Estamos pasando bueno. Seguimos. ¿Dónde está la gente que ve a la selección colombiana por el gol? ¡Cambio! Estamos con esta bubucela con COVID. Dios mío, bendito. Bueno, hay una sección que se llama, mi querido Casmin, ¿cierto, Juanca? Que se llama Dicen por ahí. Dicen, dicen, dicen por ahí. Por ahí. Este programa fomenta el conocimiento, mi querido Camilo Súñiga. ¿Ustedes saben que es un limpiavidrios? ¡Sí! ¿Cierto? ¿Saben que es un guacuco? Póngame Fosto Gladys de un limpiavidrios. Vea esto. Hombre, claro que es que este limpiavidrios, pues, es limpiavidrios, ¿dónde, pues? Ah, ¿en Suiza o qué? Este sí, pues. Este gana más plata que uno. Ah, no, pero venga, ese no es un limpiavidrios, hombre, producción. O sea, sí es un limpiavidrios, pero no es un limpiavidrios. O sea, necesito es la foto que habíamos dicho del pez. Del guacuco. Vea, eso. Esa cosa asquerosa que ustedes ven ahí. Eso es un pez, ¿cierto? Que se llama, ¿qué? Guacuco. Guacuco. Guacuco y también le dicen limpiavidrios. También. Entonces, hay un pez que le dicen limpiavidrios. Me dijo que ese era tu plato favorito. No, no, es muy rico. Sí, sí, sí. Es que es muy rico. Sí, en serio. Sí, sí. El sancocho, sí. El caldo de él. Muy bueno. ¿Tiene mucha espina o no? Yo nunca he comido eso. Tiene mucha vitamina. Ah, sí. ¿Se ha comido? No, pues, fuerza. ¿Se ha comido guacuco? No. Porque limpiavidrios de más que sí. ¡Ja, ja, ja! Es y cosas. O sea, vos pasas por un semáforo y te chillan las tripas viendo pasar tu limpiavidrios. ¡Ja, ja, ja! No, pero lo hacen en qué? ¿En Sancocho? Sí, sí, en caldo. Allá en Urabá lo hacen mucho. Y en varias partes de Colombia, en la zona pacífica. En el Pacífico. Bueno, sabíamos. Hoy nos acostamos menos brutos. El guacuzco es un pez que también es conocido como limpiavidrios y se come en la zona pacífica de Sancocho. ¿Cierto? Sobre todo. Y a caldo da energía. Da perrén, que da... No, muy bueno, muy bueno. Da sabrosito. Eh, Benny, tu esposa nos dijo, cierto, que entre otras cosas, con todo respeto, pues, te voy a decir, está buena. Dígame, ¿usted una esposa de futbolista que no está buena? Todas esas esposas de futbolistas, no, Dios mío, qué rabia. ¡Ay! Las veo uno y dice, qué golazo. Pero con respeto, con respeto, cierto, sí. Con respeto, ¿cuántos llevan de a ustedes? Las películas de terror, cierto, pero a ella sí. Yo te entiendo porque vos has dormido en la misma habitación con Armero y eso no debe ser... Armero y el viejo patiño. No, soy eso que le toco el tonto, ¿no? Sí, sí. Ah, también, qué susto. Bueno, un saludo para todos esos jugadores hermosos. ¿Por qué no te gustan las películas de terror? ¿No me te da miedo, te da que un peto que...? De suspenso. Ah, ok. Esa, así que pasa la niña o ven la niñita y... Oye, ya tú me levantas al baño y yo está viéndola allá. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo no. Yo cuando pasa, subo la comida. Y ella también, ¿qué dice? Que le gusta. Ya después, y que, bueno, acompáñame al baño. Claro, apagan el foco y corren. No, no, es que así son... Entonces nosotros hicimos en la ESO, ¿vos sabes qué es la ESO? La Stupid Suso Organization, la ESO. Hicimos una asociación entre películas de terror o de suspenso y el mundo del fútbol, ¿cierto? Y esto fue lo que sacamos. Por ejemplo, a la dirigencia de Fede Fútbol, los muertos vivientes. El legado del Tino Asprilla, la cosa. Lo que nos dejó el gol de Yepes, psicosis. El regreso de Comensaña al Junior, la profecía. Todos viven en la misma habitación con el viejo patiño y nomás a pata, la habitación del pánico. Los arreglos arbitrales, el silencio de los inocentes. Y donde casi le das a Neymar, el aro. Hablemos ahora de la selección, de la selección mundial del 2014. Un aplauso, hombres, de mundial. Fana, esa selección jugaba Bello. Sí, sí. Sabros, ¿qué tenía esa selección de especial que jugaba también? ¿Qué era el técnico de... No sé... Perkerman. ¿Usted es Perkerman? No, mucha hermandad, mucha hermandad. Creo que... Era un grupo muy unido. Era un grupo muy unido dentro y fuera el terreno del juego. Entonces yo creo que por ahí fue que nosotros hicimos la diferencia. Y se nota dentro del terreno del juego cuando medio tocaban algunos de nosotros, de una llegaba todo el mundo, venga, ¿qué pasa? Entonces se reflejó mucho en el mundial. La hermandad, la unión, se reflejó mucho. Sí, claro, sí, imagino esa educación. ¿Tocaron a alguien? Caballero, por favor. Estamos buscando amigos respeto. Claro, ahí llegaban todos alegados, llegaba Armero, llegaba este, llegaba James. ¿Qué, qué, qué, qué pasa, pues? Venga, y mientras usted está en eso, para el cabo estaba lesionado. O sea, siendo niños, pues, qué pecado. Pero, pero, se ve que es a unión, que hay unión en las cosas con el doctor José Néstor, que, hombre, yo así digo, el man entró tan joven aquí, hombre, como lo devolvimos nosotros, ¿sabes, María? Lo devolvimos todo, viejito ya, el cuchito ya. Don Néstor, hombre, un saludo para don Néstor, además, que uno lo ve y uno dice, ya le quedan dos motiladas, qué pecado. Bueno, parcero, Colosvia esta semana sacó un buen resultado, ganó. Eso. Vos, vos, ¿cómo ves este proceso, hermano? ¿Cómo ves la vaina para esta semana con Parazwain? No, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el proceso que trae el profe Néstor, él está trabajando con Amaranto, que conoce también a los muchachos. El entrenador de ahora fue el asistente técnico cuando estaba pequeño. Claro. Entonces, los muchachos lo conocen. Él era el que más por ahí se relacionaba con nosotros, sabe, tiene manejo de grupo. Entonces, a mí me gusta mucho. ¿Y cómo habría que buscarle a Parazwain? O sea, por ejemplo, y además es allá. ¿Usted qué consejo le dio a él? No, 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 yo me encontré con el doctor de Lorenzis y entonces yo le dije, ¿cómo está, eh? ¿Cómo estás, técnico? Y yo le dije, ¿cómo andaba Suso? ¿Cómo estás, loco? Porque él es argentino. Me dijo, ay, Suso, so grande. Entonces yo, ay, sí, sí, bueno, ya. Y entonces, le digo, por favor, aconsejame, aconsejame que necesito un consejo. Yo le dije, ah, doctor, doctor, usted lo que te quiere hacer es que Colombia haga más goles que Paraguay. Y me hizo esa misma mirada. Me dijo como, no jodas. Y yo, ah, sí, si no me crea a mí, ya me afarí. Que le voy a decir lo mismo. Entonces. Entonces. No, no, no. No, no, no. Esto, no, no, pero yo le, pero vos lo ves bien, hay que jugar. No, bien. No, bien, bien, hay un buen grupo y yo sé que va a sacar un buen resultado. Eso, vamos a ganar, vamos a ganar, yo sé que sí, hombre. Venga, hablando, hablando, ha tirado caja, ha tirado caja, que suñiga. Hombre, desde que no tire pata, que tire caja también. Vamos con una cosa que se llama los enredos sociales. Bueno, mira lo que encontramos en tus redes sociales. Míreme esta belleza, vea. Gladys, pon el posto. Mira, sos un ganadero. ¿Te gustan las vacas, la lechita? ¿Te dejes tener reces? Sí, sí, tenemos reces. ¿Cuál le ha risado? Tenemos reces, vos le decís a tu esposa, te aseguro que vos le decís a tu esposa, voy a ir a revisar mi ganado. Y ella te dice, ya tranquilo. Sí, el ganado. El ganado, el ganado. Vea, sacando la lengüita ahí, qué belleza, hombre. Pero entonces nosotros te hicimos un meme. Mi primo marihuanero adoptando perritos callejeros, vea. Vea esta otra foto. Véalo, vea, hombre. La gente que se rodea bien, la gente que se rodea bien. O sea, estaban en tus redes. Estaban en tus redes. Seguimos con el ganado, seguimos con el ganado. Seguimos con el ganado. Vea, todas, todas con gafa. Ahí hasta la más feita se cuadra y se organiza. Yo veo que la gafa es engañadora. La gafa es engañadora, señoras y señores. Vea, es mejor mal acompañado que solo así. Esa es una mera convocatoria, le digo, pues. Cuando necesita quien le maneje el yate, falsero. Yo no sé manejar, pero aprendo por YouTube. Por todas esas viejas que haya maria, hombre. Ahí hay de todo, ahí hay cuarentonas, hay treintonas. Le toca a uno con una bolsa de suero conectado ahí porque uno no... No, no le da uno, hermano, no le da uno, Dios mío. Esas son fotos acá de... Sí, sí. ¿Cierto? ¿Y esas quiénes son? ¿Esas amigas? Sí, la señora y las amigas. ¡Ahí está la señora! Ah, pues siquiera por eso... ¡Ay, calla, ahí está la señora! Si no, hubiera dicho... Suso, ¿cáles? Suso, la quitamos de las redes. Vamos, vamos a comerciarles... Eh... Ya venimos en The Suso Show con Camilo Zúlmica. Estamos pasando bueno. Mi gente querida, mi gente hermosa, estamos aquí con Camilo Zúlmica y llega la hora de El Reto. El Reto... Lo que no es fácil. El reto es el siguiente. Tenemos... Se chuta desde aquí. Meter el balón allá. Pero sin hacerle daño a todos estos Neymars que hay aquí. ¿Cierto? Estos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos un Neymarsito. Reconocer el personaje, ¿sí o qué? Reconocer el personaje. El dios de la generación de cristal. Donde toquemos un Neymar de estos, se nos quiebra la galleta, pues. Se nos quiebra la galleta. Entonces, véalo, él le quita aquí. Está llorando. No le ha pegado. Ya está llorando. Ya está llorando Neymar. Cuál es lo que igual, si le pegamos, le pegamos de frente porque él tiene la espalda muy delicada. Entonces... Jajajaja. Dele a metelo allá sin quebrar ningún Neymar de estos. ¿Arrancó usted o arrancó yo? No, usted. Ay, parceiro, lo que pasa es que yo arranco y yo para mostrarle cómo es el ten... Ah, zurdito. A ver, a ver, anímeme pues, a ver. A ver, vamos. Sí, señoras y señores. No le vaya a volver a dar a Neymar. Hágale, parceiro. Bueno, ha cambiado. Casi, casi. Pero hay que tener cuidado con esta escenografía que es de la segunda parte de Arelis. Jajajaja. 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 Cuidado, pues, a ver, a un derecho. Jajajaja. Jajajaja. Fíjate. Espere, 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 que... Es que estas bolas sí me estorban la cabeza. Lo voy a hacer... Así va... Pin. Me voy a dejar sin porcelana. ¡Ay, ma! Si es como es de chillón, ahí está Neymar todo quebrado ya. Pero en Rabona también. No, así, en Rabona. Nos echaron de a cabo. Nos echaron de a cabo. ¡Un aplauso! Somos pésimos para el fútbol sala. Somos pésimos. Un aplauso para Camilo Zúñizga. ¿Pasaste bueno? Uf, me iba a cambiar. ¿Sériose o qué? Súper, súper, gracias. Ah, bueno, ahí estamos. Ya cuando clasiquemos va a venir el doctor técnico y todos los de la Selección Colombia aquí. ¡Vamos a apoyar a la Selección! Y también a nuestros ídolos. Gracias. Camilo Zúñizga, el de Suso Show. Venga por aquí. Yo también me voy. Suso, 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 Suso Show. Suso Show.